Este 2022 en Rocafilms Producciones Vázquez nos reinventamos, así como el canal de YouTube cambiará su nombre de Rocafilms Producciones Vázquez a solo Rocafilms, para que sea más fáciles, así como también se darán a conocer las redes sociales personales. Y bueno, pues muchas gracias, no se olviden los que son nuevos de suscribirse, darle like y compartir. Nosotros nos vemos en un próximo video.